Los transportadores de carga pesada no están de acuerdo con el pico y placa ambiental que deberán cumplir a partir de la próxima semana en el área metropolitana. Aseguran que parar a ciertas horas del día representa pérdidas de hasta 60 millones de pesos diarios. Los transportadores de carga tendrán que regirse al pico y placa ambiental desde el próximo 8 de febrero hasta el 10 de abril. Para modelos anteriores o iguales al 2009, la medida empieza desde las 5 hasta las 8 y media de la mañana y en la tarde desde las 4 y media hasta las 9 de la noche. Integrantes de este gremio están en desacuerdo con la nueva restricción. Las justificaciones para el pico y placa continúan siendo bastante cuestionadas y bastante disímiles alrededor de lo que se pretende o se persigue, porque vender la idea de que hay que cuidar el aire solamente con los vehículos de carga, pues no hay coherencia. Las pérdidas por horas, respetando la medida del pico y placa ambiental, ascienden a 60 millones de pesos diarios. Esto se suma a las pérdidas que ya acumulan debido a la pandemia durante casi un año. El periodo de recuperación económica no ha iniciado, sino que todavía seguimos en un declive bastante fuerte a nivel nacional con los temas de carga. Hay una cantidad de costos ocultos que lo que hace es desencarecer más la actividad de la carga en el país y de las diferentes actividades de transporte. Los transportadores de carga le pidieron al área metropolitana que las principales entradas a las ciudades y la avenida regional queden exentas de pico y placa ambiental. Advierten que la medida afecta su economía y terminará incidiendo en el abastecimiento del país.